Estudiando, hermanos, el Sermón del Monte, ya llevamos algún tiempo, y el plan, hermanos, es terminar el estudio de los tres capítulos, es Mateo 5, 6 y 7. Esos tres capítulos es el mensaje más conocido de nuestro Señor Jesucristo, el Sermón del Monte. Por supuesto, nos va a llevar algún tiempo porque vamos deteniéndonos y explicando cada parte. Y el día de hoy, hermanos, la parte que nos corresponde, si ustedes se acuerdan, estudiamos primero las bienaventuranzas, luego hablamos de lo que somos nosotros, acuerdan, sal y la luz del mundo también. Luego explicamos acerca de cuál es nuestra ley, que es la Biblia, lo que nosotros reconocemos como la ley suprema para nosotros. Y ahora, en la siguiente parte, vamos a ver la aplicación de esa Palabra de Dios en nuestra vida. So we start with the blessings, and then we study what we are, the salt and light, and then we study also what is the law that we have, that is, this one is our law, and now we are going to see some applications of that. Vamos a ver cómo aplicamos la Palabra de Dios. El pasaje que vamos a meditar, hermanos, es precisamente Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26, y lo voy a volver a leer y vamos a meditarlo esta mañana. Ok, entonces, en sus Biblias, hermanos, búsquenlo, Mateo 5, del 21 al 26, no lo tengo el texto, solamente la cita, entonces búsquenlo en su Biblia y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíguete primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a hablar, hermanos, entonces, primero, quiero dividir el mensaje en dos partes. Este es el texto, Mateo 5, 21 al 26, y quiero dividir el mensaje, hermanos, en dos partes. Primero quiero hacer algunas aclaraciones o definiciones, y después voy a hablar de aplicaciones. Ahora, lo primero que quiero aclarar dentro de estas aclaraciones, o en inglés, clarifications, para quienes hablan inglés, tal vez alguien también nos esté viendo que hable inglés. La primera cosa que quiero aclarar, hermanos, es que el mandamiento originalmente dice, No asesinarás. Ahora, quiero que entiendan que nuestra Biblia fue traducida hace mucho tiempo. Después se hizo una revisión, de hecho tenemos la Biblia que utilizamos, es la Reina Valdea 60. Y en ese momento, el concepto se entendía así, ¿verdad? No matarás. Pero cuando nosotros vamos más a la Biblia, hermanos, o más bien, vemos más avanzado el lenguaje, vemos que los lenguajes son así, una palabra tiene un significado, y conforme va pasando el tiempo, tal vez encontramos formas más precisas de decir algo. En Éxodo 23, hermanos, que está este mandamiento, realmente la idea sería no asesinar. Quiero decirles que tanto en inglés, como en español, como en el hebreo, hay dos palabras que se refieren a tomar la vida de alguien o quitar la vida de alguien. Y en hebreo, hermanos, les voy a decir estas palabras. La primera palabra es la palabra haraj, que significa matar, significa también destruir. La segunda palabra que tenemos en hebreo es la palabra haraj. Y esta palabra, hermanos, significa también matar, pero tiene la idea de asesinar, o también tiene la idea de homicidio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Matar significa tomar una vida. Puede ser una vida de un animal, como de un humano. Puede ser tomar una vida deliberadamente o por accidente, o tomar una vida legal o ilegalmente, moral o inmoralmente. Tiene un aspecto muy amplio la palabra haraj, mientras que razaj es una palabra que solamente significa una cosa y significa tomar una vida ilegal e inmoralmente. Esa es la idea. Por eso el mandamiento es no asesinar. Ahora, nosotros entendemos este concepto porque nosotros no decimos asesiné un mosquito, o sí. ¿Cómo decimos? Mate un mosquito. Cuando una persona muere en un accidente, no decimos fue asesinado en un accidente, sino decimos murió en un accidente. No fue a lo que estaba planeado. La palabra que se utiliza en este pasaje, hermanos, habla acerca de quitar una vida de una forma inmoral, de una forma ilegal. ¿Significa que entonces, en algunos momentos, sí se puede tomar una vida? Bueno, nosotros vemos que Dios permitió que el hombre pudiera comer carne, ¿no? Y comemos carne. No sé, ayer seguramente comieron pollo o comieron carne de res o puerco, o si fueron a ver a huancho, pues comieron sus deliciosos tacos de huancho, ¿no? Para comer esa carne, ¿qué se tuvo que hacer, hermano? Matar un animal, ¿no? Para poderlo comer. Quiero que vean también que en el Antiguo Testamento, Dios mismo mandó que se ofrecieran animales para adorar a Dios. Y esos animales tenían que ser muertos. De hecho, cada libro del Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos hablan de que es correcto quitarle la vida a aquel que es un asesino. Es decir, lo que llamábamos la pena capital. Por lo tanto, el mandamiento, hermanos, es no asesinar. No tomar una vida de una forma ilegal. No tomar una vida de una forma inmoral. De hecho, en Mateo 5.21, el pasaje que estamos viendo, que es foneo, la palabra que se utiliza para matar, tiene relación con la palabra foneus, que significa homicida. Y da la idea de asesinar. El mandamiento, pues, es no asesinar. Y esto, hermanos, lo explico, porque a veces hay gente que dice, bueno, ¿por qué la Biblia dice no matarás? Y entonces Dios mandó al pueblo de Israel, en muchas ocasiones, a acabar con otros pueblos. Porque el mandamiento no es no matarás, no es no matarás, sino no asesinarás. Y esto también, hermanos, nos pondría a nosotros también en un conocimiento, en caso de que alguien quiera entrar a nuestra casa o quiera tomar la vida de alguno de nuestros seres queridos. Por supuesto que vamos a hablar que eso nunca suceda, ¿no? Pero si tuviéramos, hermanos, que defender a nuestra esposa o a nuestros hijos de algún malhechor, y en esa defensa terminamos con una vida, lo estamos haciendo en defensa propia. No es un asesinato. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Este es algo que tenemos que aclarar muy bien. Y creo que sería más inmoral permitir que un violador o permitir que un ladrón o una persona maligna entre y viole a nuestra esposa y robe la casa y golpea a quien sea y decir, pues es que no puedo hacer nada porque yo soy cristiano. Nuevamente, no estoy con esto diciendo siempre vamos a ser violentos, no. Estoy diciendo, Dios nos permite en momentos extremos defendernos y defender a los seres queridos y no es algo que conflictúe el mandamiento que estamos estudiando. La segunda palabra que quiero también que veamos en estas aclaraciones es la palabra enojar. y creo que no lo puse aquí, sí lo puse aquí en griego, la palabra enojar es la palabra orgizo, que significa encolerizarse, que significa provocar a que alguien se enoje, exasperarse, enojarse. También tiene la idea de ira, tiene la idea de airarse y siempre, hermanos, es una emoción negativa que tenemos nosotros contra alguna persona o alguna situación. El enojo, de ninguna manera podemos decir que va a ser algo bonito que sentimos. De hecho, hermanos, va a afectar a nuestro cuerpo y puede producir, puede tener efectos inclusive de enfermarnos cuando nosotros estamos enojándonos continuamente. Entonces, tener cuidado porque es algo que no es positivo. La siguiente palabra también, porque dice el texto que se enoje contra su hermano, es la palabra hermano y es la palabra adelfos. Esta palabra se traduce como hermano, puede referirse a un hijo de los mismos padres, se utiliza también para un discípulo o hermanos en Cristo, también para los miembros de una misma nación. Y de alguna manera lo que quiero aclarar con esto también es que debemos de recordar, hermanos, que si bien no somos hermanos espirituales más que los que creemos en Cristo Jesús y nos hemos arrepentido, ahora fíjense bien lo que estoy diciendo, espiritualmente somos hijos de Dios y somos hermanos aquellos que hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido. Ajá. pero físicamente en el ámbito físico somos hermanos todos porque todos somos hijos de Adán. ¿Captó lo que estoy diciendo? En el aspecto físico somos hermanos porque todos tenemos un mismo padre que es quién? Adán, el primer hombre, de ahí venimos todos. Dios no creó cinco Adanes o diez Adanes y diez Evas, Dios creó uno, un Adán y una Eva. Y de ahí, hermanos, todos nosotros venimos, por lo tanto, puedo yo decir que en ese sentido somos hermanos, pero en el sentido espiritual dice Juan 1.12 que todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hijos de Dios somos aquellos que creemos en Jesús, pero todos los que nosotros, los que vivimos, somos hijos de Adán. Ahora, en el pasaje que estamos estudiando puedo yo entender que a veces un hermano le puede poner a otro hermano un apodo de una forma ofensiva. Puede tener esa confianza, lo cual el Señor Jesucristo dice no es correcto, pero si no es correcto en la familia, tampoco va a ser correcto fuera de la familia. Yo sé, hermanos, que tenemos apodos. We have nicknames, right? And some nicknames are nice. People use those nicknames because they're lovers, but some people have nicknames because they hate the other person. We say in English call them names, ¿no? Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si le habla, le pongo un apodo a alguien de cariño, es correcto, ¿verdad? De cariño decirle, no sé, mi chiquito, no voy a inventar aquí este, qué apodos les ponemos de cariño, pero cuando el apodo es un apodo, hermanos, que va para denigrar a la persona, no debemos utilizar. Ahora, otra palabra también que quiero aclarar, hermanos, porque todo esto está en el pasaje. Cuando usted dice, cuando usted ve ahí que dice, que dice en el texto, estamos en Mateo 5 del 21 al 26, dice, y cualquiera que diga el versículo 22 necio a su hermano, la palabra necio, hermanos, es la palabra raka, que es una palabra griega, pero también transliterada del hebreo. La palabra raka, hermanos, es una palabra que significa inútil, significa sin valor. Puse en la transparencia soquete, no sé si esa palabra la han escuchado, tonto. En español, a lo mejor, suena muy fuerte, la voy a decir mejor en inglés, stupid in English doesn't sound as strong as it is in Spanish. Spanish is really strong. Pero esa es la palabra, ¿verdad? Esa es la palabra del significado de la palabra raka. Es una palabra que significa también cabeza hueca o vacío y obviamente es una palabra que se utilizaba con desprecio y con arrogancia, como diciendo tú eres un tonto, no sirves para nada. Nuevamente, hermanos, el pasaje nos está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado y estoy aquí pensando, hermanos, familiarmente en la manera como nosotros nos tratamos. y hermanos, tengo aquí matrimonios, con el tiempo llegamos a ser muy familiares, pero nunca utilice palabras para denigrar a la persona que está a su lado. Ajá. Inclusive, a veces, hermanos, estamos conscientes, muchas parejas, en muchas situaciones, que a lo mejor los familiares de la persona con la que usted está casado, su papá, su mamá o X persona, este, a lo mejor es una persona que se dedica a algo malo, vende drogas, hace cosas malas, y no por eso vamos a atacar la personalidad de la persona diciendo, tú eres igual, o sea, cuidado, hermanos, ¿entienden? Estos versículos nos están diciendo de tener cuidado, de agredir a la persona y de decirle palabras ofensivas. La otra palabra que utiliza también el texto versículo 22 cuando dice y cualquiera que le diga fato es la palabra moros, moros. Probablemente de esa palabra viene la palabra morón en inglés, ¿sabes? No sé, de moros. Pero es una palabra que denota un bobo, pero en el sentido hermanos de una persona lenta. La palabra, la raíz que tiene es muy, que significa alguien tonto, alguien que no comprende. Y aquí también, hermanos, yo quiero decirles, la mayoría de la gente normalmente es muy inteligente, pero de vez en cuando vamos a encontrar gente que por alguna situación física, por algún problema, a lo mejor su capacidad intelectual no es muy grande. Ajá. no nos burlemos, hermanos. Creo que todos hemos tenido esas experiencias de niños cuando nos burlamos y vemos que alguien no entiende o le hacemos bromas por su capacidad intelectual y tal vez somos culpables de eso, no lo hagamos, hermanos. No lo hagamos. Porque cada persona sabe, ¿verdad?, lo que sufre por ese tipo de cosas y a veces yo entiendo a veces cuando uno es joven hace cosas tontas y a veces se burla y hace cosas así, pero hermanos, cuando llegamos a entender la palabra de Dios no debemos de tratar así a las personas. Es interesante que esta palabra también califica a una persona en su carácter. Fíjense, mientras que Raka nos habla de una persona tonta, la palabra amoros o la palabra fatuo ataca el carácter de una persona como diciendo tú no sirves para nada. Y algo que yo puedo pensar es que mucha gente, hermanos, tiene traumas, mucha gente vive con traumas porque sus padres o la gente que se encargó de cuidarlos o la gente que estaba cerca siempre le dijo tú no sirves para nada, tú no vas a salir de ahí, tú siempre vas a estar así y esas palabras hermanos son como una carcoma que entra en la mente de la persona hasta llegar a creer tiene razón, yo no sirvo para nada. Mucho cuidado de la manera como nosotros nos referimos a las demás personas. Y aquí estamos hablando de palabras hermanos, o sea, las palabras que sean palabras hermanos que alienten a los demás. tratemos de ver lo bueno, tratemos de decirle a alguien qué liso es usted, qué amable es usted, qué inteligente es usted, qué bien se vio usted. Vamos a tratar hermanos de hablar palabras que sean de bendición para las demás personas. Me explico, let's try to use words that are blessing for other people. You are very smart, you are good, you look really nice, no? Palabras hermanos que son verdad, no estoy hablando de salamería, ¿me entienden? No estoy hablando nada más de ser personas que estamos inventando cosas porque estamos buscando algo, no, sino de reconocer el bien en las personas, de reconocer las buenas cualidades que tiene la gente y poderle decir verdad de las cosas buenas que hace. Otra palabra que quiero que también vean hermanos y nuevamente todo esto lo estoy viendo para que entendamos muy bien de lo que está hablando es cuando dice el texto en el versículo veintidós están todas estas palabras y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y la palabra que utiliza aquí para concilio hermanos es la palabra la palabra en griego sumedrion de donde viene la palabra sanedrín sanedrín hermanos quiero decirles que era el consejo supremo en el tiempo de jesucristo el sanedrín hermanos fíjense esto era un grupo de veintitrés miembros era lo mínimo que había hasta setenta y un miembros estaba basado en el versículo de éxodo veinticuatro uno donde dice dijo jehová musés sube ante jehová tú arón nadad y abiu nadad y abiu eran los hijos de arón y setenta de los ancianos de israel y os inclinaréis desde lejos entonces debido a este mandamiento este grupo estaba conformado de setenta setenta y un personas máximo formaban el sanedrín y era hermanos un grupo de personas que juzgaban al pueblo era podemos decir la corte suprema ustedes ven que cuando alguien aquí en eeuu es llevado a juicio lo llevan y ahí hay un juez pero también ahí está el jurado está la gente ahí que va a testiguar o va no a testiguar sino a ver si lo que están diciendo es verdad esto era el sanedrín y ellos hermanos se encargaban de aplicar la ley de la tora o de la tora de la biblia de de la palabra de dios y de que la gente cumpliera con esas leyes ellos eran competentes en los asuntos religiosos en los asuntos penales y civiles ese del trabajo del sanedrín entonces que dice si tú le dices fíjense lo que dice si tú le dices necio si tú le dices raca si tú le dices tonto a tu hermano se te puede llevar ante el concilio ahora hermanos estamos hablando de una ley mucho más estricta que la que tenemos hoy hoy uno prende la televisión y ve todo tipo de groserías que la gente dice en la televisión es cierto en las películas pero aquí nos está diciendo ten cuidado de cómo hablas y ten cuidado de cómo te expresas hacia los demás porque serías culpable inclusive de pagar una multa por algo así la siguiente cosa que tengo que aclarar el siguiente concepto es también hermanos el infierno porque el texto dice nuevamente versículo 22 y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego ahora no sé si se alcanza a ver hermanos es muy pequeña la imagen es una imagen que tenemos ahí de de perdón es una imagen que tenemos de esto es Israel y aquí está Jerusalén Jerusalén y en esta parte hermanos se encuentra lo que era denominado el jena la palabra que se utiliza para infierno es la palabra jena jena vamos a pensar que era una especie de basurero municipal ajá i don't know if we have something like that in here probably not era un lugar hermanos bueno primero era un lugar que tenía historia ahorita que presentamos a su nena oramos por ella quiero que piensen en este contraste Vanessa y Eric bueno todos los demás en ese lugar el jena muchos años muchos siglos atrás la gente adoraba a un dios que se llamaba Molok Molok tenía cuernos tenía cabeza como de toro Molok was a a god that people worship he has like a face of a boo y tenía las manos extendidas y le ponían carbones lo hacían arder y le aventaban bebés ahí para adorar a ese dios ahora quiero que piensen en esto el único dios que vemos nosotros pensando en jesucristo que dice la biblia que le llevaban a los niños para que los bendijera ajá se acuerdan de eso es nuestro señor jesucristo el único dios que bendice los dioses paganos eran adorados sacrificando vidas humanas a esos dioses y Molok específicamente lanzando lejos que terrible no una cosa hermanos que tenemos que entender si nosotros no dedicamos nuestros hijos a dios el mundo se va a encargar de pervertidos y por eso hace rato hablaba de esa responsabilidad que tenemos de guiar ese lugar hermanos fue un lugar donde se hizo este tipo de atrocidades y después siendo un lugar tan perverso tan malo fue dedicado hermanos como hagan de cuenta un basurero cuando mataban a una persona el cuerpo de esa persona era lanzado en ese lugar cuando un animal moría el cuerpo de ese animal era lanzado a ese lugar y entonces por lo tanto era un lugar lleno de gusanos era un lugar oscuro era un lugar feo y donde había constantemente fuego precisamente para matar o no para matar sino para quemar esos esos desechos humanos y desechos de animales y ese lugar hermanos se llamaba el hiena o como tenemos nosotros se llamaba el infierno ese era físicamente era el infierno este lugar hermanos llegó a ser la ilustración perfecta de nuestro señor jesucristo para hablar acerca del infierno del infierno eterno el personaje hermanos que más habla del infierno saben quién es es jesucristo de hecho en este pasaje y en los siguientes el siguiente domingo también vamos a hablar que él habla acerca del infierno jesucristo es la persona que más habla del infierno es un lugar real ahora nuevamente jena es el lugar físico ese basurero municipal es solamente una representación del infierno eterno que la biblia nos enseña que la gente que no se arrepiente y no cree en jesucristo va a pasar su eternidad en el infierno cuando nosotros predicamos de la salvación le decimos a la gente que jesucristo les va a salvar del infierno no decimos a la gente él te va a salvar de tu carácter y él te va a salvar de tu pobreza y él te va a salvar de tus traumas todo esto el señor lo va a hacer si creemos en él por supuesto que sí pero lo más importante es entender que el señor hermanos nos quiere salvar de la muerte eterna de el infierno y eso es algo real y en esta vida hermanos podemos a lo mejor pensar nunca se va a terminar voy a estar aquí por muchos años voy a disfrutarla mucho que bueno que la disfrutemos pero un día recuerde se va a terminar su vida aquí y solamente hay dos lugares el cielo la presencia de Dios si nos arrepentimos y creemos en jesucristo o el otro lugar que es el infierno la última aclaración que quiero dar hermanos para entrar a las aplicaciones es la palabra cuadrante que se utiliza ahí cuando dice el versículo 26 versículo 25 habla de ponerte de acuerdo con tu adversario y después dice de cierto te digo que no saldrás si eres echado en la cárcel hasta que pagues el último cuadrante y precisamente tengo ahí una imagen de lo que es un cuadrante así de hecho es la palabra se traditera era el cuadrante romano verdad una moneda pequeña de cobre que era la cuarta parte de un as y equivalía a la sesenta y seaba sesenta y cuatrava parte de un denario un denario era lo que una persona ganaba en un día entonces no sé cuánto ganan hoy en un día hermanos no sé no sé cuánto sea tu salario por día pero imagínate que en el día lo que tú ganas eso sería el equivalente de aquel tiempo de un denario ahora tú divide eso en sesenta y cuatro partes y eso era un cuadrante ahora era muy poquito ¿no? hay algunos que han hecho un equivalente tal vez de probablemente tres octavos de un centavo bueno hoy ni siquiera podemos dividir un centavo de hecho a lo mejor ya ni siquiera los usamos los centavos bueno no sé a lo mejor si a lo mejor los guardamos no sé pero tres octavos de un centavo no da nada pero el señor dice si tú no te pones de acuerdo lo que va a pasar es que cuando te metan a la cárcel cuando tú cuando tú seas culpado por no haberte puesto de acuerdo antes no vas a salir hasta que pagues lo más pequeño y la idea es que si nosotros no tuvimos misericordia le pusimos apodos a la gente nos burlamos tratamos a los demás como quisimos cuando nosotros pidamos misericordia hermanos que creen no la vamos a recibir ¿entienden? si yo no trato con misericordia a los demás yo no voy a tener misericordia ¿cómo voy a tener misericordia para mí cuando yo no tuve misericordia con los demás? y eso nos hace pensar esto muy bien hermanos ahora vamos a hablar de las aplicaciones creo que con esto varias palabras y cosas que en el pasaje vemos las podemos entender ahora vuelvo a leer el texto hermanos I'm going to read again the passage para que nuevamente tengan una idea de lo que el señor está diciendo y ahora vamos a las aplicaciones oíste que fue dicho a los antiguos no matarás acuérdense no asesinarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano esos sentimientos malignos será culpable de juicio y cualquiera que diga necio raca se acuerdan de la palabra a su hermano será culpable ante el concilio ante el Sanedrín y cualquiera que le diga fatua a su hermano quedará expuesto al infierno o sea vemos eso por tanto si traes tu ofrenda al altar traes tu ofrenda y vas quieres adorar a Dios y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda porque ya te reconciliaste ¿verdad? no hay nada en tu corazón que te impida esa comunión con Dios ponte tu acuerdo ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás en el camino cuando vas rumbo a la corte ¿me explico? vas rumbo a la corte y entonces vamos a ponernos de acuerdo antes de que lleguemos ahí porque dice el texto no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al aguacil y seas echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante hasta tres octavos de de un centavo la primera aplicación que quiero que vean hermanos es la aplicación de intensidad parece que el Señor nos está dando una advertencia de que nuestra naturaleza humana siempre tiende a ir intensificando todas las cosas lo que quiero que ustedes vean es que la gente hermanos no llega a matar porque un día de repente se levanta y dice ah voy a matar ustedes saben que hay gente que ha matado a su esposo o a su esposa ¿no? si saben esto ¿no hermanos? lo hemos visto en los periódicos hemos visto pero no creo que una persona se levanta una mañana ¿verdad? se toma un cafecito y en lo que se está tomando el cafecito y preparando sus huevitos dice ah tengo una idea voy a matar a mi esposa ¿sí? I don't think somebody right in the morning after you eat your breakfast or when you prepare your breakfast you think oh you know what I'm going to kill my husband today no I'm ready to say no 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 es así ¿cómo es que una persona decide matarnos? porque comienza con un enojo ¿entienden? y ese enojo va creciendo y ese enojo me tienes harto ya no te aguanto y ese enojo crece y crece y crece y crece hasta que ese enojo se convierte en esa ira que dice ya no te soporto ahora sí voy a ver cómo me deshago de ti ay da miedo ¿no? pero realmente es así hermanos lo que el Señor nos está diciendo la primera aplicación es que tenemos que tener cuidado vean cómo en el pasaje dice que la ira es juzgada por un tribunal local el decirle raca es juzgado por el tribunal más alto que es el Sanedrín y luego decirle necio hermano eso es juzgado por el tribunal divino la persona puede ir hasta el infierno tenemos que tener cuidado hermanos con nuestra ira tenemos que pedirle a Dios y solamente Dios puede manejar nuestra ira Santiago en el capítulo 1 versículo 20 dice porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios el desarrollo de un espíritu iracundo hermanos una actitud de estarnos molestando con todo nos está poniendo en una situación hermanos de que no vamos a hacer la voluntad de Dios al contrario vamos a hacer cosas incorrectas la ira del hombre no obra la justicia de Dios y Dios quiere hermanos recuerda que seamos justos y que nuestra justicia sea no solamente externa sino también interna en Efesios capítulo 4 versículo 26 y 27 vean como dice este texto hay dados o sea no podemos evitar enojarnos ajá en un momento hermanos no podemos evitarnos a lo mejor escuchamos algo que nos dijeron a lo mejor sucedió algo tiraron algo algo pasó y en ese momento nos enojamos ajá pero vean lo que dice el texto airaos pero no peguéis controlar ese enojo pedirle a Dios que Dios nos ayude a controlar el enojo yo no sé ustedes hermanos que tan enojones sean de hecho los veo muy tranquilos aquí parecen que nunca se enojan pero hermanos cuando nos enojamos y seguramente que en algún momento sucede tenemos que pedir a Dios que Dios controle y ni siquiera hermanos permitir que ese enojo continúe y lo sigamos teniendo por días que dice el texto hermanos no se ponga el sol sobre vuestro enojo que significa que cuando ya sea la noche que estuvo bien ajá no voy a seguir enojado para el día de mañana no voy a seguir guardando ese resentimiento y dice claramente el texto ni le deis lugar al diablo lo que dice es que el enojo hermanos permite que el diablo haga cosas muy terribles y precisamente puede hacer que lleguemos a matar la idea hermanos es controlar el enojo cuando comienza no dejar que crezca y si tú eres una persona que tienes problema con enojo si eres alguien iracundo pedirle a Dios que Dios controle tu carácter para que no seas así ahora hay un pasaje que quiero que veamos hermanos y este son varios textos así que búsquenle sus biblias por favor estamos en Mateo y está en el capítulo 18 del versículo 15 al 17 y es un pasaje que es muy importante hermanos en la vida de la iglesia porque parece que hasta aquí he estado hablando de un nivel familiar o con otras personas seems like I've been talking about the family level right but now we're going to talk about the to get mad in the church to get angry in the church vamos a hablar ahora hermanos de enojarnos pero ahora en la iglesia ajá es que a quien agarro a Eric no a lo mejor Eric este escucho que dijo y es que el pastor y yo me enojo el pastor que no ajá este no sé hermano Antonio o Toño ya me dijo Toño por qué me dice Toño el pastor o no o no lo vi hermano no lo saludé estábamos ahí en la tienda los dos y el hermano se hizo como que ni me veía esto lo repito mucho cuando luego predico hermanos este lado tengo un lado ciego en mi ojo tengo un punto ciego y de hecho si me ha pasado que a veces de este lado no veo este oren por mí cuando manejo y todo porque este es el lado malo mío que pasa hermanos estamos en una reunión y decimos hermanos vamos a hacer de comer unos tacos pero él le dice no hermanos es que tacos ya somos todo el tiempo tacos mejor una pizza todos los demás que hicimos tacos y el hermano que quería pizza no se hizo y hermano es que todos quieren nada más tacos todo el tiempo es que no es lo único que hay que comer que pasa hermanos cuando alguien en la iglesia se enoja con otra persona puede suceder si porque hermanos que somos humanos no vamos a pintar bueno no necesitamos pintar ahorita está muy bien verdad pero un día queremos pintar y un hermano dice porque no lo pintamos azul clarito y otra hermana dice azul clarito pues que te pasa hermanos como un templo azul clarito no y otros hermanos se animan vamos a pintarlo azul y al rato de la hermana se molesta porque ese hermano dijo que azul clarito si así no se ve bien que sucede hermanos como debemos tratar cuando en algún momento nos enojemos con algún hermano vamos a Mateo 18 de los versículos 15 al 17 y vean lo que dice por tanto si tu hermano peca contra ti tu hermano peca contra ti ajá quiero que vean eso no está diciendo tú pecas contra tu hermano sino tu hermano peca contra ti como peca contra ti te ofende dice algo de ti escuchaste que estaba murmurando algo de ti tiene una idea diferente a la tuya no te saludó este utilizó esto es otra cosa también que es importante aquí ya vemos gente de diferentes nacionalidades y a lo mejor alguien que es de otra nacionalidad puede usar una palabra que para nosotros sea ofensiva pero para usted no lo es este hace muchos años hermanos en otra iglesia igual donde teníamos gente de diferentes nacionalidades alguien le dijo a otra persona no esté hostigando para mí no significa nada malo pero para otra gente de otra nacionalidad significa algo te diré entiendes lo que estoy diciendo alguien hace algo que tú te sientes mal por tanto por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicar ahora aquí este texto hermanos nos habla de un tipo de disciplina que debe de haber en la iglesia para cuidar la iglesia hermanos escuchen muy bien lo que digo pero que lamentablemente a veces no lo hacemos que debo de hacer cuando alguien hace que a mi me molesta alguien hace algo que a mi me molesta cuando alguien dice algo que a mi me molesta muchas veces hermanos cuando alguien hace algo que nos molesta nos enojamos ajá y guardamos eso no me saludó a ese hermano y lo que tendemos a hacer hermanos es evitar a la persona esto es terrible esto es lo que no se debe de hacer ah ya no le voy a saludar antes iba y lo saludaba pero ya vi que no me quiere entonces mejor le doy la vuelta no algo mal que también podemos hacer y muchas veces pasa es que como ya traemos algo contra esa persona por lo que hizo vamos y lo contamos a otros hermanos ah ya te fijaste que el pastor si dice que hay que saludar pero no me saludó a mi ya ves que el dice una cosa pero no la hace entiendes lo que estoy diciendo y empezamos a contarle a otra gente en lugar de hablar con la persona algo que muchas veces hace también y esto también a mi me ha pasado hermanos soy pastor desde hace muchos años entonces he vivido muchas experiencias es que la persona que se siente ofendida viene conmigo y me dice pastor fíjese que quiero decirle que fulanita habló mal de mi y quiero pedirle hermano que usted hable con ella hable con fulanita pero no le vaya a decir que yo le dije y entonces yo le digo a la persona oye hermana y que le voy a decir que el Espíritu Santo me indicó o sea si es una cosa entre ustedes yo como sé y me dice que no hable y entonces hermanos muchas veces lo que yo hago es que le digo de acuerdo a la Biblia le muestro el pasaje y le digo lo que dice la Biblia es que usted debe hablar con fulanita pasan las semanas y le digo ya habló con fulanita me dice no hermano ya todo está arreglado ya pero lo cierto hermanos es que no si me explico me dice que todo está arreglado ¿por qué? porque nadie quisiéramos pasar ese mal momento de hablar con alguien o si nos gusta eso hermanos no nos gusta o sea me gustaría a mí Vanessa ir contigo y decir ay voy a decirle a Vanessa que me vio medio feo pues a lo mejor ese momento va a ser no va a ser muy agradable para mí mejor lo evito y digo ya todo está arreglado pero realmente en mi corazón yo sigo sintiendo eso ahora ¿por qué la Biblia hermanos dice que tenemos que ir a hablar con el hermano? porque el hermano nos va a explicar ¿no? o sea si usted viene conmigo y me dice hermano lo vi y no me quiso saludar perdóneme hermano yo le voy a decir yo mi reacción va a ser esa perdóneme hermano no le vi o sea discúlpeme no yo si lo veo donde lo vea yo lo voy a saludar no tengo ningún problema y el hecho de que tengamos la oportunidad y que le demos la oportunidad al hermano de explicarse en muchas ocasiones va a solucionar todo el problema ajá ay hermano este no sé puedo pensar en miles de cosas que pueden pasar pero donde cuando yo hablo con aquella persona yo arreglo el problema porque es lo que dice la Biblia vean lo que dice el texto si yo me siento ofendido yo que me siento ofendido soy el que debo ir y hablar con la persona que yo pienso que me ofendió nuevamente si tu hermano peca contra ti ve y repréndele ve y habla con esa persona estando tú y él solos y si te oye has ganado a tu ronada ajá si hubiera cualquier situación yo hablo con esa persona y entonces una vez que hemos platicado arreglamos la cosa y todo está bien y sabe que hermano ya no voy a tener que evitarle ya no voy a sentirme mal al contrario voy a pensar bien porque dije hablé con él y él me escuchó y arreglamos todo pero quisiéramos que siempre todo terminara ahí ¿no? pero que creen hermanos a veces no termina ahí a veces la persona si nos ofendió porque tenía la intención de hacerlo entonces ¿qué dice el texto? vamos a continuar mas si no te oyere toma a un contigo o a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra ¿cuál es la idea de ir ahora con testigos hermanos? para que ellos puedan ver que de verdad nos queremos poner de acuerdo o yo me quiero poner de acuerdo miren que a veces sucede hermanos que cuando una persona se siente ofendida y habla con alguien y después lleva y no se ponen de acuerdo y luego lleva a los testigos resulta que los testigos se dan cuenta de que el que tiene la culpa es el hermano que se siente ofendido porque cuando llega llega atacando y diciendo y usted mire y vemos que que no tiene realmente una actitud y entonces los testigos van a decirle sabe que hermano pues el que está mal es usted no está mal el otro hermano usted es el que está mal la idea de los testigos es que ellos pueden ayudar a mediar la situación entre el hermano ofendido y la persona que supuestamente ofendió y si la persona realmente ofendió y no se quiere arrepentir entonces vean lo que dice el siguiente texto si no los oyera ellos entonces ahora si se viene se tiene que presentar a la iglesia vean ustedes hermanos que esto es algo importante no es algo ligero somos hijos de Dios somos hermanos en Cristo no podemos como iglesia llevarnos mal no podemos como iglesia tener murmuraciones de unos contra otros y andar con situaciones así no la Biblia nos enseña a ser claros a ser transparentes y a estar bien como hermanos en Cristo esto es lo bíblico esto es lo bíblico así es como debe de ser y dice el texto si no llere a la iglesia entonces vean lo que dice tenle por gentil y publicano que significa esto tómenlo como un incrédulo esa persona si realmente es alguien que está ofendiendo y está haciendo daño si ya lo hizo con un hermano que cree lo va a hacer con los demás pero es importante aquí que se le pueda aclarar y decir sabes que este no es creyente para que el resto de la gente no piense verdad que ese hermano como está tratando a los demás si alguien hermano no se quiere arrepentir si alguien después de escuchar la palabra de Dios no tiene en su corazón el deseo de arrepentirse podemos decir que es una persona que es no creyente porque que que pasa con los creyentes los creyentes hermanos la palabra de Dios la agradecemos los que amamos a Jesucristo cuando vemos una verdad bíblica por más orgullo que haya en nuestro corazón por más sentimientos negativos nos doblegamos a la palabra de Dios no es porque porque la persona lo diga es porque lo dice la palabra de Dios y esto nos lleva a un arrepentimiento en el versículo 25 de Mateo hermanos el texto donde estamos estudiando Mateo 25 Mateo 5 25 dice ponte de acuerdo con tu adversario pronto en tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al aguacil y seas echado en la cárcel es importante que arreglemos las situaciones hermanos en las primeras etapas escuche esto un cáncer es incurable cuando la persona ya está en metástasis cuando la persona ya está llena de cáncer pero un cáncer es curable ¿cuándo hermanos? cuando la persona va empezando ¿no es cierto? en las primeras etapas es muy probable que se cure déjeme ponerle otro ejemplo usted tiene una tiene una caries ajá se da cuenta que tiene una caries comenta que va a ir a ver al dentista pero lo deja pasar y lo deja pasar pasa un año pasan dos años después de varios años ya viene un dolor intenso y una noche no puede usted dormir y le dice a su esposa no puedo ni dormir dame dame algo ponme clavo o alguna cosa para que se me quite el dolor al siguiente día va con el dentista y el dentista le dice si tú hubieras venido un año o unos meses antes tuviéramos podido salvar la muela pero ahora ya no hay otra cosa que hacer ¿qué van a hacer hermanos? la van a extraer la van a quitar ¿por qué? porque dejamos que eso fuera avanzando ¿entienden lo que estoy diciendo? el enojo el enojo hermanos los malos entendidos las situaciones que podamos llegar a tener como iglesia se tienen que resolver en el inicio si dejamos que eso crezca si dejamos que eso avance va a llegar el momento en que ya no va a tener una solución o la solución va a ser terrible va a ser dura piensa también por ejemplo en una infección que podíamos tener en un dedo si esa infección dejamos que aumente no le ponemos nada agarramos cosas sucias seguimos de hecho yo soy ejemplo de eso tal vez no se vea ahí pero yo tengo una cortada en mi mano y cuando me corté esta mano siendo niño cuando I cut this this hand when I was a kid I was a kid era un niño ¿ustedes creen que me cuidaba? ¿do you think that I was taking good care of my hand when I was a kid? no andaba jugando andaba por todos lados andaba y un día hermanos la parte de aquí se puso negra me llevaron al doctor me llevó mi papá y el doctor me dijo así me dijo me dijo vas a tener que ser muy macho porque te voy a tener que cortar donde donde está la carne viva para quitarte lo negro llegó con más tijeras hermanos y me cortó esa parte porque eso se estaba infectando me dijo si te dejo eso ahí se va a infectar tu mano y al rato no va a ser ese pedazo te vamos a tener que cortar la mano pero te tengo que cortar donde todavía se siente me dijo porque obviamente ustedes saben hermano cuando a uno lo operan pierde sensibilidad en toda la área y tenía que cortar en donde estaba bien ¿entienden lo que estoy diciendo? si yo me hubiera cuidado ¿verdad? pero bueno era un niño de ¿qué? nueve años ¿ustedes creen que me iba a andar cuidando de no agarrar tierra no andar jugando en la calle? no andaba con la mano vendada y jugando canicas y haciendo todo lo que hacen los niños y por eso se me infectó la mano también quiero que sepan que mi mamá ya había fallecido para ese tiempo entonces no andábamos haciéndolo no tuve ningún cuidado avanzó avanzó y el médico me dijo si esto no te lo quitamos ahorita te vamos a tener que cortar un día es lo mismo hermanos con el enojo cuando comienza podemos nosotros hermanos calmarlo controlarlo pero si dejamos que crezca que crezca que crezca lamentablemente podemos llegar a cosas terribles de bien